El urólogo del hospital Francisco Moscoso Puello Wellington Ledesma llamó a los hombres de más de 40 años de edad a acudir al especialista a realizarse su chequeo para detectar tempranamente cualquier anomalía en la próstata. La enfermedad comienza a aparecer de manera más prevalentemente en la sexta década de la vida y el intento siempre es hacer chequeos con PSA y el tacto rectal que si uno de los dos sale alterado pues entonces deberíamos confirmar un diagnóstico sospechado ya con una biopsia prostática transrectal. El tratamiento, una vez que nosotros conocemos y tenemos el diagnóstico estadificado de esta enfermedad si está confinada a la glándula pues entonces debe ser curativo con cirugía o radioterapia. Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata el más común de los hombres de los que a través del programa del Servicio Nacional de Salud fueron diagnosticados 43 masculinos 40 de ellos están en tratamiento en la red de hospitales públicos.